que escuchaba que, porque Cabá también era como muy famoso al momento que ustedes, y como que no se llevaban bien, que había mucha rivalidad y así, ¿es cierto o claro que no? Pues no, lo que pasa es que no nos conocíamos, o sea no es que fuéramos amigos o no, nos veíamos en los festivales y hola, hola evidentemente pues sí había cierta rivalidad porque éramos un concepto parecido sacaban ellos una canción a radio de través de nosotros y así no siempre estuvimos como, ahí vamos y venimos pero rivalidad como tal, no o sea, ellos siempre tuvieron un concepto muy definido ¿no? donde arriesgaban un poco más en su imagen, en sus letras, en sus cosas nosotros a lo mejor fuimos un grupo un poco más fresón por llamarlo de alguna manera pero no, o sea, prácticamente no nos conocíamos o sea, la rivalidad era profesional o sea, va a estar Cabá en el festival de radio, pues órale, a fregarle para bailar más cañón y vernos más cañones y no, la producción hay que meter, o sea sí, normal, claro una competencia sana, así lo veo yo claro, como cualquier trabajo exactamente, donde todos nos esforzamos por hacerlo lo mejor posible ¿y cómo deciden después de estar juntos en una de las giras que hicieron? porque hasta cantaban juntos, ¿no? canciones sí, te digo, hicimos una gira OV7-Cabá, que esa fue idea de Ari, juntar a OV7 y a Cabá primero lograr juntar a Cabá, porque nosotros estábamos haciendo giras, pero ellos estaban separados él los conocía, o sea, era amigo de los de Cabá, Ari no, es que para esto pasaron un montón de años, entonces como que dijo oigan, este, pues ¿qué les parece si trato de que los Cabá se vuelvan a juntar y hacemos una gira juntos OV7-Cabá y lo logró, y lo hicimos como te digo, es más de como 120 conciertos México-Centroamérica-Estados Unidos y fue una gira padrísima hicimos un montón de auditorios nacionales y pues fue eso precisamente, toda la gente de los noventas ver después de 20 años a los dos grupos que en su momento fueron así puntos arriba de un escenario, pues estaba muy padre fue una gira padrísima a varios de mis amigas les tocó ir, ¿eh? y todo el mundo me dijo así, que guau qué buena onda sí, él estuvo muy padre de la verdad la gozamos, son tipazos todos los Cabá yo desde ahí les agarré un cariño muy padre a todos son buenas personas son familia, entre ellos son muy unidos son familia, son amigos y eso se les admira muchísimo y desde un principio dijeron a ver, ¿tantos conciertos juntos y ya? ¿o por qué pararon si les estaba yendo? no, porque fue como se fue dando ahora sí que como se fue dando la gira y hasta que dijimos, bueno, ya está aquí cada uno va a seguir sus proyectos y nada más pues mira, la verdad que a lo mejor también eso les ayudó como a ustedes a que ahora que están ya solos como que hicieron toda esa parte juntos y también les ayudó a estar más como presentes, ¿no? con la gente o vigentes o así también eso, porque también pues Cabá de alguna manera pues fueron súper conocidos sí, claro, o sea, como te digo yo creo que en los noventas OV7, Cabá, Mercurio, Fe o sea, fuimos grupos que marcamos una época y una generación pues que a la fecha sigue dando mucho, ¿no? oye, ¿y te gustaría volver a actuar? o ya solo música, música ay, no sé, yo creo que no o sea, ya lo probé y como te dije, hice novelas hice teatro, todo pero ahorita estoy tan enfocada obviamente la gira de OV7 es mi prioridad ahorita en cuestión laboral pero definitivamente mi prioridad en la vida es mi familia, mis hijos y a estas alturas haré los proyectos que me dejen tener el tiempo para mí para mis hijos para mi esposo y que me permitan seguir con la vida que he tenido en los últimos años o sea, he trabajado toda mi vida ya pasé por la etapa donde todo era trabajar, trabajar, trabajar y no me importaba fiestas, ni eventos de mi familia ni de mis hermanos si había concierto, no importa ahorita sí a la gira, todo lo que pero mi prioridad son ellos entonces, actuar como te decía, estar en una novela es estar todos los días en un foro ahorita ya no son tan largas son más cortas tres, cuatro meses a menos que sea un proyecto muy específico pues puede ser que lo valore pero ¿cómo organizas por ejemplo tu vida de mamá de esposo y así con todo lo de los conciertos y que andas para arriba y para abajo? pues tengo una red de apoyo la verdad increíble empezando por mi esposo o sea, es un tipazo se la rifa durísimo con los niños desde que eran unos bebés este él está siempre al pendiente aunque también trabaja muchísimo nos campechanemos mucho no tengo sobrinos mis papás mi suegra que nos ayudan mucho y evidentemente las chicas que trabajan conmigo son parte fundamental de que estén al pendiente cuando yo no estoy pero trato de ser una mamá muy presente por ejemplo ahora en marzo del año que viene nos vamos a Estados Unidos tenemos quince fechas por allá y se está valorando como el quedarnos todo el mes o ir, venir y yo les dije yo, no hay manera que yo me quede un mes entero o sea, yo voy hago los tres y me regreso los dos días que tengo libres a México voy, hago otros tres y me regreso o sea, porque no no, no, no no es muy duro para ellos siendo vamos, que el papá se vaya también pero la mamá es la mamá o sea y hay que estar ahí ¿no? con ellos y por ejemplo cuando tú tienes un concierto o sea por ejemplo una semana tuya vas y practicas de que lunes, miércoles y viernes así o ya es que ya se lo saben y realmente llegas al concierto y listo cuando ya arrancamos la gira ya es realmente los ensayos son muy esporádicos a menos que haya que cambiar algo o haya que que el escenario vaya a ser distinto ¿no? que una cosa fuera de porque por lo general es exactamente lo mismo y teniendo dos, tres conciertos a la semana pues los otros días lo que queremos es descansar porque si está pesado de súbete al avión al otro día a otra ciudad cámbiate maquillaje peinado o sea si es pesado la verdad si es pesado y los días que tenemos pues tratamos de estar en casa y durante la gira tienes que tener de que dieta especial ejercicio especial y así o vives normal pues cada quien yo te veo digo ay tiene un cuerpazo ay no hombre pero también haces muchísimo ejercicio mira quien lo dice o sea la hora de bailar y todo mira quien lo dice la verdad es que cada uno tiene su rutina en mi caso a mi me funciona que entre semana me cuido mucho mucho entre comillas me refiero hago ayuno intermitente trato comer lo más sano posible comer bien o sea normal tampoco creas que me me cuido demasiado si hago ejercicio entreno martes y jueves con un cuatito que viene y nos pone como electroestimulación y los demás días trato de entrenar yo sola por lo menos unos 20 minutos de hacer algo para moverme estirarme y los conciertos pues ahí se queman todas las calorías de toda la semana o sea y más yo que sudo como no tiene tercera canción y parece que me metí a una regadera ¿sí? padrísimo wow es que me encanta a mi me encanta cantar canto horrible yo ya te lo había dicho un día canto horrible pero me encanta cantar disfruto mucho entonces como que yo te veo a ti y digo ay que padre a mi me encantaría estar cantando y la verdad la verdad es increíble o sea ver a la gente que cante contigo las canciones y todo o sea que te puedo decir o sea es otra historia y que yo creo que ves o sea niñas chiquitas medianas grandes o sea de todo de que cantan tus canciones y todo es un grupo generacional que ha pasado por varias y como dices ahora va la abuelita pero con la hija que es de mi edad pero la de mi edad ya tiene hijos entonces así ha ido pasando nuestra música pues está padrísimo oye ya por último o sea que viene para ti de que o sea tienes un tiempo de querías saber conciertos hasta aquí luego quiero hacer esto o así o a ver qué pasa ahorita la gira está programada tenemos fechas programadas hasta junio del año que viene entonces no crees que me gusta planear mucho las cosas creo que después de esta pandemia una de las cosas que aprendí es uno puede disponer y proponer cosas pero allá arriba es donde deciden qué es lo que va a pasar entonces vamos paso a paso ahorita estoy feliz con la gira de OV7 ojalá dure muchos meses más porque de verdad lo estamos gozando muchísimo y ya después veremos y a ver si sigo dentro de la música yo sola no sé como tengo algunos proyectos personales con mi esposo queremos poner un hotelito o sea como negocios acá en el ámbito familiar pero en cuestión de la cantada y eso pues habrá que ver paso a pasito a ver qué sucede después de la gira que la gira de OV7 ¡Gracias!